Regreso y le vamos a dar la bienvenida al titular de Vialidad Provincial, Alfredo Ceballos, que está acá con nosotros. Bienvenido, Alfredo. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En una jornada importante, porque veníamos siguiéndose mucho tiempo, primero en la parálisis, el abandono de las obras en la Ruta 40 Sur, una obra traumática, una empresa que empezó, que quebró, que abandonó, Green, Sociedad Anónima, y bueno, finalmente ayer se firmó el contrato, ¿esto es correcto? Sí, a ver, el contrato que se ha firmado ya en el que nosotros hemos participado inicialmente en la elaboración de pliegos y en la preadjudicación, luego se lo pasamos a Vialidad Nacional para que obtenga la noobjeción del BID, que es el ente que va a financiar la obra, y posteriormente adjudicarla, bueno, ya está firmado el contrato, tuvimos unos contratiempos porque se le adjudicó una empresa que al momento de firmar el contrato desistió, entonces tuvimos que volver a revisar la documentación y los oferentes que habían y seguir con el que seguían, y bueno, en este momento se ha firmado el contrato con una empresa semilla, una UTE, semilla, Íbica Construcciones. Entonces, bueno, ya está por iniciar esto, en breve empieza la movilización de las firmas. ¿Ustedes son sanjuaninas? No, una es de San Luis y la otra es sanjuanina. Íbica es la sanjuanina, ¿verdad? Sí, es semilla infraestructura, viene el propietario Mario Roela, entre otros, digamos. Una empresa que estaba vinculada a la minería también, a los servicios de minería. No, no, esa es la sanjuanina, pero que hoy tiene otro nombre. Ah, por eso la confusión, vale aclararlo. Sí, sí, no son dos sanjuaninas. Una es de obra, es importante, grande, y Íbica Construcciones también es una empresa grande, importante, que están a tono como para encarar esta obra. Pero quiero aclarar algo, que lo que se va a trabajar ahora es la sección 2, que es de tres esquinas hasta la 295, el ingreso a Cochahual. El otro tramo, que tiene muchas afectaciones y muchas idas y vueltas, lo está llevando Vialidad Nacional y está a punto de llamar a la audiencia pública, que es una exigencia fuerte que impone el BID, para poder ya, tiene el proyecto completamente aprobado, el proyecto ejecutivo, listo para llamar a licitación, pero necesita pasar la audiencia pública para continuar con el llamado a licitación y adjudicar la obra y realizar la sección 3, que es desde calle 8 hasta la 295. Claro, entonces eso permitiría, ese tramo que está faltando es el que permitiría vincular la autopista que hoy sí está frente al Estadio del Bicentenario hasta el nuevo tramo. Claro, hasta el nuevo tramo. Este nuevo tramo, de tres esquinas hasta la entrada de Cochahual, ¿cuántos kilómetros son? Son como 26 kilómetros. Es un montón. Sí, es bastante y también tiene partes de obra abandonada, tiene tetraplenes, tiene los pasos a desnivel en la zona de Mediagua. Entonces, bueno, son muchos detalles que se van a mejorar y que es importante que se resuelvan. La obra licitada, Alfredo, ¿tiene las mismas características viales que esta autopista que tenemos frente al Estadio del Bicentenario? Muy similares, sí, sí, sí. Con pasos a desnivel, todo. Sí, sí, exactamente, exactamente, así es. Así que bueno, en esto estamos, está trabajando, y Vialidad Nacional también está trabajando en la Cuarenta Norte. Claro, y ese es el otro tema que también se firmaba ayer, ¿no? Con IBIICA, concretamente. No, con Semisa, en este caso. Con Semisa solamente, bien, corrijo entonces, con Semisa solamente. ¿En qué tramo específicamente? Eso ya hasta San Roque, digamos. ¿Talacasto? Al norte, sí, Talacasto-San Roque. Bien, y leía en una memoria descriptiva que la idea es terminar con los badrenes. O pasarles por arriba, digamos, a los badrenes. Exactamente, sí, 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 darle continuidad y más seguridad a la ruta, porque es una ruta muy importante para los sanjuanines. Sí, claro. Es la conexión general, y hoy por hoy es, a su vez, la conexión minera, ¿no? Porque, bueno, es por la Cuarenta a la que hoy se accede a todas las minas y proyectos en desarrollo y proyectos avanzados en desarrollo. ¿Cuántos kilómetros son este tramo? Ese tramo no tengo los kilómetros, se lo lleva a Vialidad Nacional, como te digo. Directamente. Sí, sí, directamente. Pero, a ver, con esta obra, debiera terminarse la cantinela de la bajada de Creciente, los vehículos parados. Tenemos el otro tramo hasta Talacasto, digamos. Eso también está en proceso de... El tramo previo hasta Talacasto. Talacasto también están trabajando en eso como para darle avance con financiación. Es que es increíble cómo ha cambiado la historia en esta Ruta 40 Norte de Circunvalación al Puente, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es decir, la noche. Sí, sí, así es. Yo recuerdo la cantidad de veces que hemos cubierto siniestros reales, fatales, ahí en el cruce con Centenario, con Rodríguez. Sí, en la misma Benavir. Es una locura, una locura, una locura realmente. Así es, bueno. Cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, digamos, que Nación ponga la oreja. Hemos tenido algunas dificultades, pero bueno, han sido resueltas. Todavía tenemos algunas deudas pendientes que estimamos tenerlas resueltas y estamos en eso, tratando de dejarlas resueltas. Pero bueno, lo importante es que la provincia ha acompañado con estas obras para que se resuelvan, porque la sociedad sanjuanera las necesita. Entonces, bueno, ha habido un apoyo desde el gobernador y desde el ministro para que esto se resuelva y las obras se realicen. La información de prensa, si mal no recuerdo, habla de un inicio de obra muy pronto, muy próximo, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Se habla de la semana que viene, puede ser? Sí, sí, sí. Sí, con movilización, empezar ya a mover equipos y empezar algunos trabajos menores, la armada de los obradores. Sí, claro. Empezar a haber movimiento en ambos frentes. En ambos frentes, sí. En ambos frentes, bueno, ojalá, ojalá. Y el otro tema que me parece no menor es que esto tiene financiamiento garantizado del BID, ¿no? Sí, sí, esto viene financiado por el BID. ¿Cómo se hace para garantizar financiamiento con una inflación del 140% anual? Eh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, pero... Digo, no sé, ok. Cosa llamativa, ¿no? Sí, sí, bueno, esperamos que cambie eso, pero de todas maneras el BID tiene un monto en dólares para acometer esta obra. Entonces, bueno, en ese sentido la inflación no le pega tanto porque ellos tienen su financiación en dólares y van depositándole y pagándole a las empresas. En las relaciones con entes nacionales es más simple. Cuando son unos entes provinciales como nosotros, tenemos al Fondo Federal, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional como un ente más con el que también tenemos que negociar y a veces tenemos ciertas dificultades y... pero bueno, vamos trabajando con eso, aunque sea más trabajo, pero vamos para adelante con tal de sacar las obras adelante. El interés es que las obras se inicien y se concluyan. Sí. Eso es a lo que se le apunta con todo el equipo de la DPB y con el apoyo del Ministerio y del gobierno. Ojalá. Bueno, Alfredo, no podemos, y esto es de injerencia de la edad nacional, soy consciente de ello, pero no podemos dejar de hablar de la Ruta 20, ¿no? Porque sabemos que la provincia también ha tenido un fuerte involucramiento en la gestión del proyecto, digo, porque esta Ruta 20 no puede ser, ¿no? Sí. No, no, en eso estamos. Se ha resuelto el proyecto que está en la zona de la rotonda del Gaucho, donde estaría la nueva terminal, a punto de terminarse el tramo siguiente conectándolo con la Circunvalación y luego el tramo, en diferentes tramos, hasta Caucete, para entregar un proyecto y que la DNB busque financiación para realizarlo, ¿no? Bien, o sea, el proyecto, digamos, que está más cerca, es el de Circunvalación hasta el Monumento al Gaucho. Sí, hasta el Monumento al Gaucho, sí. ¿Y el resto ahora qué? El resto estamos trabajando también en ello, pero bueno, viene rezagado. Esto, hay proyecto ejecutivo ya en ese tramo de donde estará la terminal. Sí, sí. También, con todas las características de una autopista, con colectoras y demás, ¿no? Exactamente, sí, sí. Con todo lo que implica también poner una terminal de ómnibus ahí. Sí, sí. O sea, dejar el espacio, la terminal de ómnibus. Sí, 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 no lo digo, pero digamos, hay que prever que ahí va a haber un tránsito pesadísimo. Con ingreso, sí, sí, por supuesto. Con ingreso y salir. Alfredo, ¿qué le dejan a la siguiente administración? Digo, porque está también vialidad inmersa en un proceso de transición. No hay un gobierno que se va y otro que llega en menos de dos meses. Sí, bueno, nosotros independientemente, todavía no nos sentamos, pero a nivel ministerio han habido algunas reuniones. Yo he participado en una, nada más. Ha sido como una introductoria, pero estamos preparando, acompañado con los jefes de departamento, un informe de gestión bien detallado para que la próxima gestión tenga conocimiento de qué se hizo, cómo, de muchos procedimientos que hemos mejorado y formas de trabajar de manera de darle continuidad a esto, porque estamos convencidos que se han logrado muchos avances en la DPB y mejoras para resolver muchos de los problemas que tenemos, ya sea a nivel proyecto, obra o en la conservación de las rutas y caminos. La mantenimiento, la administración de los equipos y de los recursos humanos y materiales para poder mantener las rutas en condición. ¿Cuál es el proyecto, la obra que ustedes le están entregando a la siguiente administración, digamos, con la expectativa de que no se corte? Bueno, hay una, son varias, pero hay algunas críticas especiales, como es el túnel, que bueno, tiene dificultades que estamos resolviendo, que estamos mejorando, que viene bien esa obra, con esas dificultades que te comento, pero... ¿Dificultades de qué tipo? ¿Son? Y hay algunas financieras, por la situación actual del país, que están relacionadas a la CIRA y la CIRACE, que son estos permisos para poder importar tanto materiales como servicios, y que ponen en riesgo la obra. Bueno, estamos trabajando muy de cabeza para que esto no suceda y que la obra continúe. En términos de ingeniería no, no hay temas... En términos de ingeniería no, los temas son todos esperables, los de ingeniería estamos avanzando bien, lo que pasa es que los materiales que hacen falta impactan en la ejecución de la obra. Sí, claro, en el ritmo de avance. Claro, y más que en el ritmo de avance, claro, en el avance, no digamos ritmo de avance, en el avance, o sea, si no están, se para, digamos. Claro, no se puede ir por otro lado. Claro, no se puede ir por otro lado, son soluciones más complejas y, digamos, hemos partido un proyecto ejecutivo muy estudiado y desarrollado, que, digamos, cambiarlo a esta altura también va a implicar otro tipo de materiales que te va a llevar al mismo problema, ¿no? La verdad que no, no he ido y entiendo que no se puede uno aproximar al frente de obra. No, pero si solicitas permiso... Me gustaría en algún momento, digo, porque no me imagino cuánto han avanzado, ¿no?, en efectivamente el túnel, la perforación de la montaña. Sí, el túnel no está muy avanzado, ya tiene una sercha colocada del túnel mismo, o sea, tiene algunos metros. ¿Sercha? Sercha son como unas vigas que coronan el astial del túnel y el, digamos, y el portal del túnel ya prácticamente concluido. Se puede ver, claro. Para no ver algunos detalles, eso ya se puede ver. Claro, claro. El falso túnel, que es una obra de protección para ingresar al túnel, se va a construir después, una vez que haya avanzado más el túnel. Y, bueno, y al lado de Sonda también ha habido un gran movimiento de suelo para dejar el portal despejado. Claro, claro. Bueno, está con una obra que no tenemos hoy, o sea, con túnel así... Ay, no, la Ruta 150, hay algunos. Pero no es tan largo. Claro, más cortitos. Este, una vez que se concluya, va a ser el segundo túnel más largo de la Argentina. Después del Cristo, digamos. Y la otra obra que me consultabas, que es crítica, que es importante darle continuidad, es el ensanche de la calle Cinco. Eso es muy importante. Hacia el oeste. Y es donde estamos trabajando, entre Frías e Hipólito Yrigoy. Claro. Es una obra muy importante que tiene un impacto urbano. Sí, sí, sí. Entonces es crítico que no se detenga. Y venimos avanzando también con algunas problemáticas, pero siempre resolviéndolas para estar dentro del plazo, ¿no? Claro. Acompañados por la empresa, trabajando... Si no hubiese grandes contratiempos, ¿cuándo debiera concluirse ese ensanche? Ese ensanche y le quedan unos... y 18 meses. Sí, año y medio. Año y medio, sí. Año y medio. Sí, claramente es un tema que va a requerir una prolija transición, ¿no? Sí, sí. Entre una gestión y la otra. Entre la gestión y la otra. Alfredo, el otro tema es más doméstico, porque lo poníamos en el aire hace ya un par de semanas. Y tiene que ver con estos, discúlpenme la chavacanería, palitos que se ubican en las avenidas, en los derivadores, para justamente ordenar el tránsito. Y nuestra cámara detectó ahí en la entrada y salida del barrio privado Aires del Libertador, justo dos palitos que no están más. Y esto facilita que los vecinos, o quienes van a ingresar al complejo por cualquier razón, aunque no sean residentes, puedan atravesar la avenida Libertador, algunas veces hasta en contramano. Ahí está. Esto es, Alfredo. Son dos. Son dos. Dos palitos. ¿Quién nos tiene que reponer? A ver, nosotros lo tenemos que reponer, estamos en eso, porque reponemos estos, digamos, bastones delineadores. Así se llama, decirle palitos. A ver, no decirle palitos, sino que son palitos chinos. Sí. Tenemos que reponerlo, estamos en eso. Estamos buscando alguna solución como más definitiva, como la está hacia el VEA, digamos, hacia el oeste. Hay un cordón. En ese mismo tramo, ¿no? En ese mismo tramo hay un cordón para que los que ingresan y salen al... Los que ingresan al VEA tienen que hacer todo a una vuelta, lo hacen, el semáforo es de tres turnos, no está imposibilitada la vuelta en U, hay buen ancho, se puede dar y ordena el tránsito, que es lo que necesitamos y que se respete. Nosotros, es importante aclarar que no tenemos poder de policía, nosotros no somos quienes controlamos o multamos, quien retira, nosotros denunciamos nada más. Claro. Este tipo de situaciones las vivimos en toda la provincia. Nosotros gastamos mucho dinero de todos los españolinos en reponer señales viales. Se roban postes, se roban las chapas, se roban... Hacemos mil cosas para tratar de evitar este robo y este vandalismo. En algunos casos, simplemente vandalismo. Así que, bueno, siempre le pedimos a la población que es importante no destruirlo por la seguridad de todos, digamos. Esto no apunta a otra cosa. ¿Estos bastones son nacionales, son internacionales, hay que traerlos del exterior? Esto nos lo proveen las empresas que se dedican a demarcación horizontal. Tenemos contrato con Becha y con Tromen. En este momento no los tienen en el depósito, pero estamos buscando por todos lados que alguien nos provea. Quizás en el depósito de alguna empresa constructora quede algún resabio, en general los ponen ellos. Por favor, los materiales... Las constructoras también los contratan a ellos para terminar esa parte de la obra. Y nosotros no teníamos en stock, pero bueno, estamos buscando de todos lados para ponerlos y ordenar en ese sector el tránsito. Somos conscientes de ello y también estamos buscando moldes para construir los cordones y... Esto, me decías que es frecuente el vandalismo, la destrucción de señalización. Ahora, este tema de los bastones delimitadores están en otros puntos, de la capital, por ejemplo. Y yo no veo que los hayan sacado. No, lo que pasa es que, bueno, acá evidentemente... Yo asumo que el que los saca es alguien que necesita específicamente que no estén. Cruzarse por ahí. Claro, cruzarse por ahí. En algunos lugares, incluso más del departamento capital, capital también colaboró en reponerlos. En algunos casos en el que no tuvimos nosotros, por ejemplo, hablemos de Paula y Sargento Cabral. Es un nudo complejo que está en estudio, en desarrollo, para darle una solución definitiva. Lo que pasa es que la solución definitiva es realmente compleja. Entonces estamos trabajando como para hacer un anteproyecto, la DPV en conjunto con planeamiento, para desarrollar eso, y no la solución puntual, sino un desarrollo integral de tránsito, para mejorar el tránsito en todos los lugares, que va a resolver esa intersección que tanto lo necesita. Es un nudo. Pero la verdad es que los bastones ahí ayudaron un montón. Los bastones ayudan. Tienen este otro problema que, bueno, el vandalismo está latente en todos lados. En algunos lugares, donde molestan, alguien se para y saca los reductores de velocidad que se colocan y que duran bastante. Pero bueno, en algunas intersecciones uno ve que o se gastaron y se salieron, o alguien los levantó. Pero bueno, y lo mismo pasa con los bastones. Alfredo, queremos agradecerte acá la presencia y poder tener este contacto y hablar así con tanta sencillez, ¿no? De los temas que nos interesan a nosotros, los ciudadanos comunes. Muchas gracias. Bueno, bueno, por favor, ustedes. Alfredo Ceballos, el director provincial de Vialidad, pasó por aquí, por Banda Ancha. Hacemos una nueva pausa. Chau, vemos.